Fui violada, torturada, acuchillada. Lo único que pide es justicia para el que no continúe haciendo esto. Gilda Sol Mujica es una joven venezolana de 27 años que llegó al país hace 8 meses en busca de un mejor futuro. Sin embargo, tuvo la mala suerte de conocer a Reiner Alvarado Mesa, una enfermo mental que la dejó así. Ella alquilaba un cuarto en el tercer piso de este condominio en la cuadra 12 en la calle Los Geranios en Puente Piedra. Y Reiner era el hijo de la propietaria, el que iba a cobrar la renta, quien da cuenta que nunca le notó alguna intención de hacerle daño y por eso nunca tuvo temor de abrirle las puertas de su casa. Fue a revisar el apartamento ya que yo le he notificado a su mamá y a él que haría la entrega del apartamento. Y que me retiraría de allí. Ella entra para buscar el dinero para entregárselo y a él le toca la puerta y que señorita necesito hablar con usted. Le dice, y le dice, ya voy, ya voy saliendo. En el momento que ella sale, le echa el ácido. Le echa el ácido en la cara, le afecta el ojo, el ojo derecho. En ese momento la tumba del piso, le empieza a apuñalearla, le agarró una almohada y trató de asfixiarla también. Según Gilda, después que Reiner lo trajo y la golpeó, él la dejó encerrada. Pensó que estaba muerta. Él hace dos llamadas. Que uno a un señor, no se sabe quién es, que le dice que ya está muerta, ya está muerta, la voy a picar en cuatro para meterla en bolsas negras. En la segunda llamada que hizo fue a la mamá, que le dijo, mamá, perdóname, ya maté a la vecina. Fue ahí que la joven venezolana no tuvo de otra que lanzarse por la ventana. Y al notar Reiner, esa situación combinó veneno con yogur e intentó suicidarse. Inmediatamente los vecinos llamaron a las autoridades. Ambos fueron llevados al hospital de Puente Piedra. Reiner fue estabilizado para ser trasladado a la capseleta del Ministerio Público. Tiene que recuperarse porque mi amiga está muy delicada. La hemoglobina la tiene muy baja. Estamos pidiendo durante el día, desde el día de ayer, A positivo y nadie se ha padecido. Por favor, por favor, por favor. Guila necesita varias transfusiones para poder estabilizarse. Si usted es A positivo y quiere colaborar, puede acercarse al banco de sangre del hospital Cayetano Heredia. Los amigos de la joven están indignados y piden a las autoridades la más drástica sanción para Reiner Alvarado. El caso ya está en manos del Ministerio Público.